Teodoro Santos Calderón de 38 años y Salomón Murillo Méndez de 20 fueron capturados por la Policía Nacional Civil cuando distribuían carne de caballo en el mercado central de San Salvador para luego ser comercializada en los puestos de venta de este sector. Estas personas supuestamente se dedican a comercializar carne que no es nociva para el consumo humano, en este caso al parecer la carne es carne de caballo porque se coordinó con un perito del Ministerio de Salud que verificó que efectivamente es carne de caballo y no es apta para el consumo humano. Las investigaciones determinaron que la carne es procedente de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. Son siete sacos de nylon conteniendo carne y dos barriles. Hasta ahorita no se puede determinar cuántas libras podrían ser. Las autoridades policiales informaron que según el Código Penal estas personas serán procesadas por el delito de fabricación y comercio de alimentos nocivos. ¿Es frecuente ese tipo de acciones en el mercado central? Sí, claro, como ahí comercializan todo tipo de carne, entre esto pues carne de caballo que no es la primera vez que sea decomisado. Visité el mercado central de San Salvador donde para nadie es un secreto que se distribuye esta carne. Nosotros exhibimos la de res porque no hay ninguna diferencia. La de res usted la puede tener de primera calidad, la puede tener todo el día y no le cambia. ¿Y la de caballo? La de caballo a las 11 eso apesta y por eso ocupan las cámaras muchas veces para poderles dar el mantenimiento. Esta situación pone en alerta a la población quienes aseguran debería existir un control más minucioso con las carnes. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.